En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido se los voy a demostrar Enmarcado en los violines de un mariachi jalisiense y amparado por un traje Y un rebosco nacional con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido pues jamás me cerra pa' Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza porque yo soy mexicana Y soy puro corazón con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido pues jamás me cerra pa' Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflegando el alma herida y el amor mexicano he nacido canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida nunca me hayan abatido pues jamás me cerra pa' Como paloma que va de rante sin rumbo fijo Y sin dirección Navego y cruzo los ríos y males sin pan ni abrigo ni protección En sur a norte cual un bohemio puse la patria donde nací Buscando abrigo de mí Buscando abrigo de chay con suelo en barro es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado que lloro a solas ni padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela No hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones Ay Dios eterno no me abandones Dame la calma y el porvenir Tu te crees muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá patria y no andes Nomás contando cuadras Papá echándole ojos A pancha nomás Mira como andas Mira como andas Mira como andas todo Trasicado Papá será por hambre O por enamorado Papá busca trabajo No seas arrastrado Papá y ya no pienses En pancha nomás Tantas promesas Tantas promesas Que le has hecho a pancha Papá ya la llenaste De flores y jardines Papá si trabajaras Comprarias calcetines Papá y no pensaras En pancha nomás Música Aunque levantes Todas las estrellas Papá al ver se nota Por muy bien que te portas Papá no traes zapatos Nomás los puros cortes Papá la pobre pancha Se convencerá Música Tanto jardín Que le has formado a pancha Papá creen que tiene Los pesos de a montones Papá los puros parches Trae el de pantalones Papá la pobre pancha Tristeza me da Música Si no trabajas Con que la mantienes Papá no come hierbas Ni flores coloradas Papá con que la tapas No tienes ni fresadas Papá pobre de pancha Tarde lo verás Música 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 Habré pensado en abandonarte Porque tu amor Me salió traidor Música Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo Querías volar Música Música Así quisiste hacerla conmigo Pero de mi no te has de burlar Música 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 A donde quiera que voy me acuerdo de ti En donde quiera que estoy te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Y yo sin ti no soy nada Corazoncito tirano Corazoncito tirano Como que quería yo Como que quería yo ver Como quieres que te olvides Y ahora te empiezo a querer Alza tus ojos y mira Alza tus ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Y tu no me amas a mi Música En enero no hay traves Porque los marchitos en hielo Solo en tu huerto los tienes Por providencia del cielo Música 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 Ya sabias que era borracho Baila con mi enamorado Ya sabias todos mis vicios Que remedias con llorar Música Y si estarte mirando Los treinta días del mes Diete veces por semana Y un besito en cada vez Música Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle golpe al mundo Y a vacilar con mi amor Música 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 Música